hola hoy vamos a trabajar un circuito de pesa rusa y calistenia varios tipos de flexiones como siempre el circuito sin descanso entre ejercicios al final descansamos de uno a dos minutos y repetimos dos tres cuatro veces dependiendo de la condición física de cada uno un saludo 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 un saludo